¿Es la Vía Láctea el superuniverso de Orbontón? Este tema y otros más veremos en este importante video, sobre todo para los estudiantes del libro de Urantia. Los documentos nos cuentan que el séptimo superuniverso se llama Orbontón. Su capital central es Ubersa, y Urantia está casi en la periferia de este superuniverso. Agradecemos el precioso trabajo artístico de Gary Tong, que es lector del libro de Urantia y nos ha ayudado durante años con estos trabajos didácticos que sirven mucho para enseñar conceptos que son útiles. Sin embargo, podríamos entender mal esta imagen didáctica y asociar que Orbontón es la misma Vía Láctea. El libro de Urantia, por otra parte, no contiene ninguna ilustración, plano o dibujo, proporcionado por los reveladores, así que la mayoría de los trabajos gráficos que existen son gracias a estudiantes del libro de Urantia. Los niveles exteriores también son muy útiles para aspectos didácticos básicos, pero pueden inducir a una interpretación muy simplista y errónea en cuanto a proporciones y escalas. Nuestras mismas ilustraciones del sistema solar, que son usadas en millones de textos escolares, también cumplen un objetivo elemental didáctico conceptual. Sin embargo, no representan un plano o mapa real a escala del sistema solar. Los planetas no están al lado uno de otros como en la imagen, y los tamaños de los mismos no corresponden a las proporciones correctas. Si queremos aproximarnos a una visión panorámica de los asuntos, incluyendo la información del libro de Urantia, les invitamos a ver el video mencionado abajo con su dirección en la descripción de este mismo video, llamado el sistema solar a escala. Esto nos ayuda a entender que las galaxias de los niveles y anillos exteriores son mucho más grandes y con proporciones diferentes a las galaxias centrales de la ilustración. Sin embargo, muchas ilustraciones didácticas conceptuales sin quererlas podríamos entender mal. Algunas nos presentan a los superuniversos como siete galaxias típicas y tradicionales. Y la Vía Láctea no escapa a la confusión de que ella misma es Orbonton. Pero veamos lo que dice el libro. El vasto sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orbonton, en gran parte más allá de los límites de vuestro universo local. Al mismo tiempo, estos telescopios más poderosos revelarán que muchos universos aislados que anteriormente se creía que estaban en el espacio exterior, son en realidad parte del sistema galáctico de Orbonton. Este sistema al parecer es el entero grupo galáctico, el llamado grupo local, que orbita gravitacionalmente a la Vía Láctea. Este grupo, y quizás algo más, es el superuniverso de Orbonton, y solo la Vía Láctea sería su centro. Este sistema de la Vía Láctea contiene a estas galaxias que orbitan alrededor de su centro, enana de Sagitario, enana del Can Mayor, gran nube de Magallanes, pequeña nube de Magallanes, enana de la Osa Menor, enana de Draco, enana de Karina, enana de Sextens, enana de Sculptor, enana de Fornex, Leo I, Leo II, y enana de Tucani, entre nuevos cuerpos que siguen apareciendo. Todas estas galaxias posiblemente compongan el superuniverso de Orbonton. Ahora analicemos este ángulo de visión hacia los niveles exteriores. Veamos cómo los descubrimientos científicos de las últimas décadas han comprobado estos conceptos. La mayoría de los dominios estelares visualmente expuestos a la investigación de vuestros telescopios modernos están en Orbonton, pero mediante la técnica fotográfica, los telescopios más poderosos penetran mucho más allá de las fronteras del gran universo, hasta los dominios del espacio exterior, allí donde incontables universos están en proceso de organización. También existen otros millones de universos fuera del alcance de vuestros instrumentos presentes. Y ahora una especie de profecía de los documentos sobre algo asombroso que ya hemos comenzado a vislumbrar. En un futuro no lejano, los nuevos telescopios revelarán a la mirada sorprendida de los astrónomos urantianos no menos de 375 millones de nuevas galaxias en los tramos remotos del espacio exterior. El telescopio espacial Hubble nos ha fascinado durante años ya que cumple estas palabras y nos ha mostrado una parte minúscula pero asombrosa de estas galaxias. En todos los años de exploración del Hubble solo se han mapeado entre 3.000 y 10.000 galaxias. Pero los documentos nos hablan de que en el futuro se descubrirán 375 millones, sí, millones, de galaxias. Lo que nos espera descubrir dejará pasmados a los astrónomos. Y el telescopio Hubble ya dará un paso a un lado en esta exploración. Porque el telescopio espacial James Webb será su reemplazo. Y no pasará mucho para esto. Será lanzado al espacio este próximo mes de diciembre. Estaremos expectantes a los impresionantes descubrimientos que se realizarán en los próximos años. Como vemos, la visión de los documentos sobre la amplitud de la creación sobrepasa la visión actual de la ciencia. Cuando se habla erróneamente y superficialmente de que el libro contiene ciencia obsoleta, realmente no se ha profundizado en la magnitud de sus conceptos. Y en próximas presentaciones seguiremos analizando estos temas. Realmente el libro de Urantia ha demostrado ser auténtico y veraz una verdadera revelación. Un regalo para la humanidad. Un regalo para la humanidad.